No wey es mexicana Rosalia Xcania wey Oh viveree Ah hombre ni se oye chido ni nada ni gracioso Uriel mira eso Oh shit Ah es querida Conchi Hola buenas tardes Vamos a empezar rapidito Se sonrojo Escapada romántica Era justo lo que necesitaba ¡Loca! ¡Eres una loca! ¡Ay, que te como! ¡Qué! ¡En el capítulo de O, el tu macho se va de perezca! ¡Voy a pescar una trucha más grande que tu cabeza! ¡A la vez! ¡Me perezcas! ¡A mi loca! ¡Oh, shit! Es el video del bote, güey Donde van unas pendejas y un güey en un bote Y que se voltean así Está rotoscopiado Bueno, vamos a relajarnos un poco ¡Cómo me gustan las capadas románticas! ¿Se puede preparar una buena merienda? ¡Voy a pescar! ¡Y coger unas palas en casa! ¡Todo la escapada! ¡Todo la escapada! ¡Todo la escapada! ¡Todo la escapada! ¡Más grande que tu cabeza! ¡A la verga! ¡No güey! ¡A la verga! ¡Uy, qué feo! ¡Lo salvó! ¿La violeta? Suerte que han dado con alguien cerca Uf, escapada romántica ¡Me encanta! Mira tía que sí, que mejor te he escapadito romántico Se enamoró, se enamoró de él Vale ¿Cómo te llamas? Sí, ¿qué te dije del destino? ¡Qué puta, qué puta! Has conseguido venir al final ¡Sí, mira! Se estaba ahogando con una fresa A lo que me enteré yo, está la novia de este ¡Qué puta! ¡Me he enfriado! ¡Increíble! Es que como rotoscopean todo ¡Bien descarado!